hola qué tal bienvenidos a digital noticias tenemos noticias con el presidente de estados unidos donald trump una vez más donald trump ataca china desde el twitter el mandatario estadounidense llamó incompetente al país asiático por su gestión con el coronavirus un demente en china publicó un comunicado culpando a todos menos a china por el virus que ha matado a cientos y miles de personas por favor explíquenle al tonto que fue la incompetencia de china y nada más lo que ha provocado esta matanza mundial en los últimos días además de sostener acusación directa contra pekín trao también redobló sus amenazas de cortar el financiamiento a la oms institución que señala de ayudar al gigante asiático o ocultar el alcance de la epidemia lo cierto es que estados unidos es un país con más contagios se registra con el kobe 19 según la universidad john holstein se reporta 1,6 millones de casos y más de 93 mil muertos pero esto no ha sido impedimento para los 50 estados de la unión americana comiencen a optar las medidas de cuarentena los gobernadores avanzaron a diferentes velocidades georgia y texas optaron por una reapertura abrupta nueva york california y pensilvania remitieron un desconfinamiento únicamente en la zona que se registra un claro descenso de contagios mientras que ciudades como miami habilitaron sus tiendas siguiendo un plan de reactivación por partes bueno espero que te haya gustado la noticia no te olvides de dejar tu opinión en la caja de comentarios ya para finalizar te invito a que te suscribas a digital noticias y si ya lo estás muchas gracias por suscribirte a este canal